¡Desde ahora y para siempre, Isis Zurita, bienvenida! ¡Bienvenida a Calle 7! ¡Octava temporada! Desde su ingreso, Isis Zurita no gozó de una buena relación con sus compañeras. Solo la quiero ver competir y que ahí me haga del pelito así. Que le irá mejor si comienza a tomar apuntes. Responderle a todo, a cada uno, yo creo que es como que exponerme al nivel de cada uno de ellos, pero lo único que les puedo decir mientras yo avance, los perros siguen ladrando, los perros siguen ladrando. La competencia no fue sencilla para ella, lo que le costó ser eliminada. Isis, lastimosamente es la eliminada de Calle 7, queda fuera de la competencia después de un gran trabajo. Y cuando existía la posibilidad de ser salvada, se le negó la bandera. Hasta el día de ayer, que dijiste que tomamos una decisión, la decisión fue sí, que ella merece estar en Calle 7. Ayer, pero hoy se me acercaron, bueno, se me acercó una competidora, y me dijo no. Entonces por ese no, creo que no se le va a dar la bandera a Isis en esta vez. No se le va a dar la bandera a Isis en esta vez. Isis Zurita queda oficialmente eliminada de la octava temporada de Calle 7. Claro que sí, lo voy a tomar como algo personal, porque sé que para las mujeres yo soy una amenaza, y es obvio que tenía que haber una negativa. Su regreso de la banca causó polémica. Vuelve, 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 vuelve de la banca, vuelve de la banca, activa nuevamente en Calle 7. Isis Zurita, Isis Zurita, señores. Sáltame de la banca. GRAN COMPETIDORA, SEÑORES, Y AHORA SÍ, PARA TÍ, DICE, PARA QUIÉ, PARA QUIÉ SERÁ, QUIÉN ES PARA TÍ? AL QUE LE CAE AL GUANTE QUE SE LO ENCHANTA, QUE REALMENTE NO ME APOYÓ Y NO CONFÍA EN MÍ, OBVIAMENTE LA PALABRA NUEVO CREO QUE YA PASÓ DE MODA, YO CREO QUE SI YA TE ELIGEN EN ESTE LUGAR DE COMPETENCIA PARA LUCHA EN LA BATALLA, YO CREO QUE SIRVES DE ALGO, NO ES POR GUSTO, ENTONCES, OJALÁ QUE, BUENO, TENGO ENTENDIDO QUE YA NO VALE LA BANDERA, OJALÁ QUE NO LE CAIGA ALGUNA DE ELLAS, OJALÁ QUE NO LE CAIGA ALGUNA DE ELLAS, Y AHORA SÍ PUEDAN NECESITAR DE LA BANDERA. ICIS CLEO FORMA PARTE DE LOS REZAGADOS, FORMA PARTE DE LOS REZAGADOS, NO CONSIDERO COMPETENCIA, MI MAYOR COMPETENCIA SOY YO, ASÍ QUE NO VINE NI POR ELLA NI POR NADIE, NO VINE NI POR ELLA NI POR NADIE, ME DA IGUAL, GANE O PIERDA, YO SOLO VOY A HACER MI TRABAJO. MÍA, SINCERAMENTE ME TIENE SIN CUIDADO, ELLA DICE QUE QUIERE VENIR ACÁ A DESTACARSE EN LO QUE HACE, ENTONCES YA ENTRÓ DE LA BANCA, AHORA QUIERO VERLA COMPETIR CONTRA NOSOTRAS, QUE NO SE CONFÍE MUCHO, PORQUE LA VEO MUY CONFIADA A ICIS, NO TE CONFÍAS MUCHO, CRÉEME QUE TE PUEDES CAER, TE PUEDES CAER. SE CREEN MUY IMPORTANTES PORQUE TIENEN MESES, TIENEN AÑOS, SE CREEN IMPORTANTES POR ESO, PUES YO NO VOY A PONERME AL NIVEL DE NINGUNA DE ELLAS, YO VINE AQUÍ A COMPETIR, A DARLO MEJOR, SI ES VERDAD, PUEDE HABER SIDO QUE AL PRINCIPIO LLEGÓ UNA DESCONCENTRACIÓN, PORQUE ES QUE NO ESTABA TAN ACOPLADA A LAS PRUEBAS, PERO ESO NO SIGNIFICA QUE YO NO PUEDA CONFIAR EN MI FÍSICO, EN MI POTENCIAL, PERO LO ÚNICO QUE LES PUEDO DECIR ES QUE SI QUIEREN MATARSE, QUIEREN MATAR A LA OTRA, QUIEREN MATARME A MÁTENSE USTEDES MISMAS, LO ÚNICO QUE YO VENGO A HACER AQUÍ ES COMPETIR, Y HABLAR POCO, PERO ACTUAR MEJOR, QUE DIGAN LO QUE DIGA EL EQUIPO ROJO, SIMPLEMENTE LO ÚNICO QUE HICE ES TRATAR DE HACER MEJOR MI TRABAJO, CADA DÍA AVANZO, SIEMPRE YO DIJE DEL PRINCIPIO, MIENTRAS TODAS SIGAN LADRANDO, YO SIGUERÉ AVANZANDO, MIENTRAS TODAS SIGAN LADRANDO, YO SIGUERÉ AVANZANDO, MIENTRAS TODAS SIGAN LADRANDO, MIENTRAS TODAS SIGAN LADRANDO, MIENTRAS TODAS SIGAN LADRANDO, DIJO EL EQUIPO ROJO NO ME APOYÓ, DIJO A MÍ AHÍ NO ME AYUDARON, NO ME APOYASTE, ME DISTE LA ESPALDA PERO AQUÍ ESTOY, ISIS BIENVENIDA AL EQUIPO DE COLOR AMARILLO, NO SÉ QUÉ SE VAN A LLEVAR LOS AMARILLOS, A QUIEN REGRESÓ DEL PARTE DE LOS EQUIPO AMARILLOS, SINCERAMENTE ASÍ PIERDAN, POR MÍ MEJOR ASÍ LE IRÁ MEJOR A ISIS, SIGUERÓ, RESURGÍÓ COMO EL AVE FÉNIX Y VAN A SEGUIR PERDIENDO, VAN A SEGUIR PERDIENDO. ISIS ES MUY DESCONCENTRADA, YO LA VI COMPETIR EN LA BANCA Y SE EQUIVOÓ COMO CUATRO VECES, IBA SUBIENDO POR DONDE NO DEBÍA, CUATRO VECES HIZO LO MISMO, ES MUY DESCONCENTRADA, NO SÉ SI LE VAYA BIEN EN EL EQUIPO AMARILLO, SINCERAMENTE ME DA IGUAL TAMBIÉN, POR MÍ MEJOR ASÍ PIERDAN, POR MÍ MEJOR ASÍ PIERDAN. LAS COSAS QUE SE DICEN, Y ESTE ES EL MOMENTO, SEÑORES, ME ENCANTÓ LO QUE DIJIS HIZO UN RATO, QUE SE VIENE FUERZAS OPUESTAS, TE IMAGINAS UN ESCENARIO DE FUERZAS OPUESTAS. PERO DESDE YA LE DIGO, ISIS VA A COMPETIR CONTRA ALGUNA DE LAS ROJAS, CONTRA CUAL, SOLO VAS A TENER QUE VER MÁS ADELANTE, PORQUE HOY TENEMOS FUERZAS OPUESTAS, Y YO CREO QUE ES LA MEJOR FORMA DE RESPONDER A CUALQUIER AGRESIÓN O A CUALQUIER LESIÓN QUE TE QUIERAN DECIR VERBALMENTE, TUS RIVALES. ASÍ QUE, BUENO, CUANDO UNA MUJER HABLA, EL HOMBRE TIENE QUE HACER UN PASO AL COSTADO Y DECIR ENTRE USTEDES, INJITO, UNO NO PUEDE ENTRAR A ESTA PELEA. SÍ, Y ACÁ LO ÚNICO QUE HEMOS HECHO ES ESCUCHAR DE LADO Y LADO, BUENO, PERDÓN, DE UN LADO LO QUE SE DIJERON, PERO NUEVAMENTE ES ICIS LA QUE ESTÁ AHÍ PARA RESPONDER CUALQUIER COSA QUE QUIERA SOBRE JOSDI Y RAP. AQUÍ HAY UNA PREGUNTA TAMBIÉN, SERÁ QUE JOSDI GONZÁLEZ EN VERDAD Y AHORTE ME PARECE PERFECTO ESTE MOMENTO DE UN CAREGO, SE SIENTEN USTEDES AMENAZADAS PURÍSIMO. VAMOS A ARRENCAR CON USTEDES. AYER DEJÉ QUE HABLARA LO SUFICIENTE, DECIR TANTAS PALABRAS ERRADAS EN UN RATITO, CRÉEME QUE TE FELICITO POR TENER ESA CAPACIDAD, CRÉEME QUE ME HA SUPERADO A MÍ HABLAR TANTAS TONTERAS. Y BUENO, POR MI PARTE ME TIENES SIN CUIDADO EL HECHO QUE HAYAS REGRESADO, NO, TE FUISTE POR COMPETENCIA, REGRESASTE POR COMPETENCIA, ES LA MEJOR MANERA DE HACERLO. Y YA NO MENCIONES, YA ABURRE TU TEMA, SI NO TE DISTE CUENTA RABIA, NOS TIENES TAN ABURRIDAS, VIENES A GENERAR UN AMBIENTE PESADO, VIENES A DAÑAR LA COMPETENCIA, LA VERDAD, ASÍ QUE DEJA DE NOMBRAR ESO DE LAS BANDERAS, YO DOY LA BANDERA QUE A MÍ ME DE LA GANA, Y SI NO TE LA DI, SORRY, O SEA, YA. PERDÓN, LA PREGUNTA IBA POR OTRO LADO, SIENTES AMENAZA TAL VEZ PORQUE HAY ESTA ACÁ, PORQUE TAL VEZ TE PONES ASÍ ALTERADA PORQUE HAY ESTA ACÁ, O SIMPLEMENTE POR EL AMBIENTE PESADO QUE TAL VEZ DE LA PERSONA, Y MUCHAS OCASIONES DE SU MANERA DE HABLAR GROSERA, COSA DE QUE HABLA MUCHO DE LA PERSONA, LA MANERA EN COMO HABLA, Y BUENO, NO LA CONSIDUERO NINGUNA AMENAZA PORQUE YO SOY CAPAZ DE HACER MUCHO MÁS DE LO QUE ELLA HA DEMOSTRADO, ASÍ QUE MIENTRAS YO GAN MI TRABAJO BIEN, COMO DICEN, QUE LAS PERRAS LADREN, COMO DIJO PERROS. ASÍ QUE DIGO, COMO LAS PERRAS LADREN, PORQUE MI MAYOR COMPETENCIA SON LAS MUJERES, ASÍ QUE POR ESO DIGO, QUE LAS PERRAS HABLEN, PORQUE ESO FUE LO QUE ELLA DIJO, ASÍ QUE, A VER SI TE SIENTES ATACADA CON TODO LO QUE HAS DICHO. OK, BUENO, LISTO, ALGO QUE DECIR, ISIS, YA COMENZARON, YO LA VERDAD, NO SÉ POR QUÉ, JAIME ESPILA, JAIME RUIZ SE FUE, ME DEJÓ A MÍ, YA NO ESTABA. SÍ, A MÍ MÍ, TE PUEDE CERTO. BUENO, ESTE, EN PRIMER LOGAR, YO CREO QUE DEBERÍA DARLES CLASE DE CÓMO APRENDER A HABLAR, Porque realmente no sé en qué ellas se están defendiendo Y ella qué está tratando de decir Porque muchas veces ella se contradice Y la verdad, sí la entiendo Pero, segundo, en realidad si sigo diciendo de la bandera Es porque yo creo que es por algo justo Realmente me da pena la estupidez Que a veces cometen algunas Siendo la propia hermana Que estoy segura que si no hubiera competido con la hermana Estuviera aquí al lado de ella Pero bueno, así es la vida Y tercero, nada Que el físico yo creo que por algo estamos aquí en este lugar En esta competencia Estamos por gusto Y no me siento rezagada Muy bien, ok Tú querías decir algo Rab, Rab, la palabra para ti Isis, la bandera ya pasó Ya fue, no te la dieron Se acabó el tema Murió el tema Tú siempre hablas de lo Y para que aterrices algo Déjame hablar Déjame hablar Ya se acabó el tema La bandera para que aterrices Como dijiste ahí Que ya no hay más bandera Ya no hay más Porque lo recalcaron ahí Ya no hay bandera Ya no existe Ya no existe No, pero yo estoy hablando primero Tienes que dejarme hablar a mí Para que tú puedas hablar ¿Ya? Te doy la palabra Por eso Estoy hablando precisamente De lo que ustedes hablaron Si estoy hablando de la bandera Este es el resultado Este es el resultado de lo que ha pasado Si realmente hubieran pensado un poco más En cómo dar una bandera a alguien Pero hubieran pensado muy bien Porque creo que no se dieron cuenta Quién estaba en la banca ¿Verdad? Y de verdad que me da mucha pena Porque si supuestamente Quiera la hermana Ya estuviera al lado de ella Pero no fue así Pero ya así Es verdad Es una página menos Pero... De tu parte hay molestia Porque no te concedieron O sea, sientes que tal vez Hubo una como que traición Ahí Ya mis compañeras No me dieron la bandera Todo bien Ya me bastó De realmente analizarlo Desde el principio Y créeme Créeme Que yo no sé por qué En la primera palabra Cuando hablaron Que es la que vale Dijeron en la misma noche No, ahí sí le vamos a dar la bandera Sí, pero fue Josie la única Que dijo no Josie la única Por la cual se te negó la bandera Y la borreguito La que le sigue ¡Upa! Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte, ¿eh? Bueno Aquí las cosas se dicen de frente A las indirectas No sirven aquí A mí me dicen las cosas de frente Y no me dicen borreguito ¿Ok? Ay, discúlpeme que te diga borreguito Pero eso eres Lo siento mucho Porque yo me he dado cuenta Que cada vez que hace algo Josie, tú estás atrás No tienes personalidad Y me da mucha pena También de Douglas Que un momento a otro Él decidió por ser capitán Es decir, le voy a dar la bandera Y un momento a otro Al día siguiente Porque Josie habló Dijo, no le damos Realmente me da mucha pena Porque no lo analizaron Y con una mente estúpida Comenzaron a decir Ay, ya no le vamos a dar por egoísmo No sé por qué mismo será Pero sí te digo una cosa No sé por qué Hablan de compañerismo Compañerismo no lo hay ¿Ok? No lo hay desde el principio Así que no estén hablando De que hay un compañerismo De por medio No lo hay O sea que Ok, es claro No hay compañerismo No se quisieron La única que dijo no A dar una bandera Para ti Fue Josie ¿Ok? Josie fue la única Que dijo no El resto, claro Tiene que tomar la misma decisión Si todo el mundo Quería dar Si todo el mundo Quería dar la bandera Y una persona dice no ¿Quién te dijo? Josie me habló De otra persona más No, no En la decisión Que se le da A los jueces Que obviamente Llega a oídos De la producción Es solamente Un voto en contra Y Josie fue Dijo No voy a dar Y ahora ella Podría decir no Fueron más Pero la única persona Que tuvo el voto en contra Por la cual tú no entraste En ese momento Lo cual tampoco Ya no viene al caso Porque ya volviste a entrar Y fue por tus propios argumentos Fue Josie lo sales ¿Ok? A mí me gustaría Que Isis me diga ¿Quién fue Que le dijo a ella Que yo di mi no? Porque yo jamás Di mis respuestas Jamás A Isis Por favor Que me diga eso Porque ella está diciendo Palabras que no son Diciendo que yo Soy un borrego Que la seguía a Josie Cuando yo tengo Mi propia personalidad Y yo elijo A quién darle la bandera O no Y si no di mi respuesta Fue porque Josie dijo No Y punto Se acabó Estás tan ardida Que no te dieron la bandera Porque no servías En el equipo Sinceramente Eras muy desconcentrada No hacías casi nada No tenías resistencia No servías Y discúlpame Tú saliste de la banca Porque no tenías competencia Estaban en un bajo nivel Todas Absolutamente todas Y Cristina no podía competir Por eso entraste en la competencia Porque si no hiciste no entraste Y yo misma te dije Tú vas a entrar Porque no tienes competencia Yo te lo dije Ok El micrófono solo lo manejo yo Realmente lo que hablaste es Vincel Escúchame ¿Qué pasa Vincel? Déjame hacerle una pregunta Porque realmente ¿Quién fue la persona Que le dijo Que fue la otra persona? Porque yo no fui Y si no fue No sé Ok ¿Quién fue la otra persona? Cuando yo estaba en el camerino Josie Josie Entró a decirme ¿Sabes qué hice? Ay qué pena Ay Y si mira ¿Sabes qué? Quiero decirte Que yo no soy la única Pero ¿Quién fue? Pero hubo otra persona Que también dijo que no Entonces yo no le dije nada ¿Nunca te dijo el nombre? Nunca me dijo el nombre Ok Josie González ¿Quién fue el otro nombre? Vamos con nombres Yo no tengo pelos en la lengua Y fui frontal Y yo dije Yo te negué la bandera ¿Y sabes qué? Yo por respeto Al silencio De las demás personas Yo no voy a vender Y ni voy a decir Ay si esta persona También te negó la bandera Pero si te voy a decir Que fue más de una Que negó la bandera ¿Y quién fue? Yo no voy a decir nombres Porque esa persona Tiene que tener Las suficientes agallas Jaime Mariana Creo que está afuera Jaime Podríamos de una vez Ya para cerrarlo Acá estoy Te salvo un rato hermano Te salvo un rato Vénganse para acá Gracias porque Estoy con Douglas Lascano Bueno en el equipo rojo Y Douglas hace un rato Estaba y me dice Jaime Esto no Es increíble Jaime Esto no se puede quedar así Es increíble Douglas Tienes que decirlo ahora ¿Fuiste tú? Mira Jaime Yo ese día fui claro Así es Solamente si fuiste tú O no Necesito saber eso Douglas ¿Fuiste tú o no? Porque yo te dice Que fueron varias personas Hay muchas aseveraciones Y tú dijiste Me lo dijiste a mí Que solamente fue Jody Y es más Tú me dijiste puntualmente Que se acercó al momento De la eliminación La eliminación Y que ella dijo que no Que ella no daba la bandera Todo el equipo estaba de acuerdo Pero ella no estaba de acuerdo Entonces necesito que tú me digas En realidad si fuiste tú O no Vincent dijo que él no fue Falta escuchar al capitán Yo tampoco fui Y te lo dije ese día Cinco segundos antes de entrar al programa Se me acerca y me dice no Entonces no se pudo conversar ¿Quién va entonces? Pero el día anterior Cuando ella fue eliminada Todos dijimos que sí Entonces venimos al día siguiente ¿Quién se retractó entonces? ¿Alguien se retractó? A ver ¿Cuántos rojos hay? ¿Cuántos rojos tienes afuera Jaime? Acá está Alex no estaba Bueno, está solamente Douglas Porque ahora los nuevos rojos No entran Ok Entonces Esto solo como para poder empezar El día bien Tú dijiste que ella dijo Que eran más Tú dices que eran más Pero que no había más Vincent acaba de entrar y dice Oye dime quién fue porque yo no fui Douglas dice que no fue Mira Si nadie fue es porque alguien se retractó al final Ronald Es sencillo No, no Pero yo sí dijo claramente Más personas dijeron no ¿Quiénes son? Ya todos Todos te están haciendo quedar mal a ti Más bien tú tienes que defenderte No Porque chismosa no soy Pero todos te están haciendo quedar mal a ti No, no, no Soy frontal Y que la persona Que haya negado Que tenga las suficientes agallas Para decir lo mismo Porque a mí no me da pereza A mí no me da pereza Decir ¿Sabes qué? Si yo fui No voy a decir Que lo diga esa persona Porque yo no fui Yo cuando te dije no Que quede a criterio Ronald Cabe recalcar que ese día Que habló Jordi conmigo Antes de empezar el programa Ella sí me dijo Yo no le doy la bandera Y si quieres dilo Yo no tengo ningún problema Entonces No sé quién más dijo Que no en ese momento Pero ella me dijo eso Es que no sé qué está diciendo Jordi Porque mira Si Douglas no dijo no La única que quedaría fue Fui yo Pero yo no dije no Bueno y Vincent también dijo que no Vincent entró acá Y dijo no A ver pero es fácil Vamos chicos en casa Cojan el hábaco Si tengo cuatro manzanas Si me como tres Queda una A menos que la una Haya tenido dos jusanitos Ya visto que algunas manzanas Tienen dos jusanitos Que salen de lado a lado Si son una manzana Que tiene dos jusanitos Hay algo más ahí No lo entiendo Ronald Dígame En este momento En este momento Acá se me acerca Vincent Douglas le dice a Vincent Di la verdad Opa Di la verdad Di la verdad Y Vincent dice Ya hablé Qué verdad A telenovela venezolana Entonces quiero saber Quiero saber entonces Quién es el que tiene El tiquititiqui Te vas a casar conmigo Porque viejo que tienes Ahí está Lo que hablamos Ese día Nos reunimos Y dijimos Qué vamos a hacer Y todo el mundo estuvo Acuérdido No le vamos a dar la bandera Al otro día Yo ni sabía Yo pensé que se la iban a dar Incluso ya yo estaba Estaba contenta Porque ella iba a regresar Y Douglas Es decir En ese momento Ni sabía nada Y Douglas dice No Se me acercó una persona Y me dijo que Que no le iba a dar la bandera Es lo único que sé No sé Si había otra persona Solo sé Que yo diera La que estaba en contra De eso Muy bien Señoras y señores La pregunta De todo esto es ¿Por qué Jos de González Ocultó una verdad Que hasta este momento Es incierta? Ajá ¿Por qué Jos de González Tuvo que ir Hasta el camerino Donde se encontraba Isisuritas Y le pidió disculpas Y le dijo No fui la única ¿Por qué El resto del equipo rojo Hoy dice Pero si yo no dije nada Y ella dice Yo mejor callo ¿Será acaso Que hay algo Adentro? ¿Por qué Se están lavando Las manos ahora? ¿Será acaso Que esta historia No tiene fin Y realmente Hay algo de Ay, esta mano Está comitiendo bien ¿Será que alguien Está mintiendo Y se están lavando Las manos más de uno? ¿Será que se resuelve Este... Déjame adivinar Isis... Isis Y si yo ¿Dicidio? Señoras y señores La única forma Que hay para resolverlo Se llama Fuerzas O pues